Y no es lo que debiera ser que sería el que el Señor sea el Señor de mi vida. Analizamos mucho sobre Filipenses, capítulo 2, y hablamos mucho de que Jesús es el Kirius, el Señor. Entonces, a partir de eso caminamos varias semanas, terminamos el año hablando de esto. Y comenzamos un poco a caminar en tratar de contextualizar la palabra y mayormente las enseñanzas de Jesús a mi día a día, para poder darle forma a esto de que Él sea mi Señor, que Él sea mi amo, que Él sea mi dueño, que Él sea el que mande mi vida, que Él sea la persona que gobierne mi vida, la persona que resuelva por mí, la persona que decida por mí. Y tratamos un poco de bajar la señal y por eso le pusimos por título a estas prédicas, tres ya, aprendiendo a vivir las palabras de Jesús. Y la mejor forma de poder tomar esto fue tomar algunas palabras directas de su corazón, directas de lo que Él dijo que nosotros debiéramos hacer. Analizamos Mateo 5, 6 y 7, y en una prédica mencioné al menos 29 escenarios diferentes, donde nosotros podríamos con facilidad contextualizar nuestro día a día. A veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿y qué quieres que haga? ¿O qué debo hacer en esta situación? ¿O cómo debo responder frente a esta situación? Y no nos detenemos ni siquiera a meditar en la palabra, a escudriñar en la palabra, y leer la palabra, y mayormente los evangelios, y encontrar ahí la respuesta a esas preguntas que en nuestra cotidianidad no las vamos a responder, porque necesitamos un modelo, un patrón, necesitamos un hito, necesitamos algo que nos marque la diferencia, un punto de inflexión entre mi día a día y lo que Jesús dice. Así que hablamos mucho sobre esto, y tomamos una palabra como una palabra que nos guiara, una palabra que nos orientara, una palabra sobre la cual construimos la mayoría de estas palabras, de estas enseñanzas. Jesús dijo, ustedes demostrarán, demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y ahí viene todo un conflicto. ¿Hasta qué punto amamos a Dios? Al punto que obedecemos 100% su mandamiento. ¿Cuánto amo a Jesús realmente para obedecer todo lo que Él dice que yo debo hacer? ¿Cuánto yo realmente amo a Cristo? Está escuchando. ¿Cuánto amo a Jesús? ¿Cuánto lo amo? Quizás el concepto del amor es medio complejo, porque nosotros lo tratamos de familiarizar todo, o humanizar todo. Pero la pregunta es, ¿cuánto amo a Jesús? ¿Cuánto Jesús es la persona más importante de mi vida? Y si lo es, entonces obedeceré todo lo que Él diga. Por eso Jesús dijo, si ustedes demuestran que me aman, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y enseguida agrega, y yo le pediré al Padre que les envíe al Espíritu Santo para que los acompañe siempre, para que los ayude y siempre esté con ustedes. Y de ahí sacamos otra gran conclusión. Nos cuestionamos, nos amargamos y esperamos que poco Dios mande un ángel y nos hable. Pero tenemos al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿por qué no obedecemos al Espíritu Santo? ¿Por qué no hacemos lo que el Espíritu Santo nos muestra hacer? Porque definitivamente llegamos a la conclusión que la primera parte de este texto no está en el lugar que debe estar en mi corazón. Es probable que yo no ame a Jesús como debo amarlo, y por eso no lo obedezco como debiera obedecerlo, y por eso tampoco tengo serias dificultades para escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, si me aman, obedecerá mis palabras, y yo les enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como consecuencia de amar a Jesús con todo el corazón y obedecer todo lo que Él dice. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? El Espíritu Santo viene a nuestra vida como el fruto de nuestro amor a Jesús y la obediencia a su palabra. No hay dirección del Espíritu Santo en nuestra vida si no hay un amor genuino a Jesús, obedeciendo su palabra. Queremos hacer lo correcto en nuestra vida y ser prosperados. ¿Sabes? Esto lo repetí la semana pasada. Aprendamos a ser obedientes a la palabra de Dios por amor a Jesús y el Espíritu Santo tendrá todo lo necesario. ¿Estás escuchando? ¿Amén o no? El Espíritu Santo tendrá todo lo necesario para acompañarnos y ayudarnos siempre enseñando lo que es la verdad para vivir nuestra vida. A partir de esto empezamos a tomar algunos textos bíblicos de Mateo 5, 6 y 7 y hemos enseñado al menos seis escenarios donde nosotros pudiésemos contextualizar nuestra vida o conectar nuestra vida con el contexto bíblico. Hablamos sobre juzgar a los demás, el enojo, el insulto y la maldición, la importancia de ponernos a cuenta antes de ser juzgados, la oración perfecta, el Padre nuestro, y la condición para que sea perfecta, perdonando a todos para que el Padre nos perdone. La semana pasada enseñamos el destino de tus prioridades y terminamos diciendo, como última enseñanza, de nada sirve preocuparnos. Del destino de nuestras prioridades enseñamos esto como conclusión. Si redefinimos bien cuáles son nuestras verdaderas prioridades, también vamos a redefinir nuestros correctos niveles de ansiedad por aquellas cosas que consideramos indispensables para vivir y enseñamos mucho sobre esto. ¿Cuál es tu prioridad? Porque si tu prioridad está fuera de Jesús, mi nivel de ansiedad será atroz. Ansiedad para que curan las cosas. Ansiedad, ansiedad. Detenete. No, es una canción. Pero ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué somos ansiosos? ¿Por qué andamos angustiados? ¿Por qué andamos ahí colgados de la brocha? Porque no tenemos clara cuáles son nuestras prioridades. Si tenemos clara cuáles son nuestras prioridades, nuestros niveles de ansiedad bajarían al punto de que nosotros descansaríamos plenamente en lo que Dios está haciendo en mi vida. A mí me hizo muy bien predicar esto la semana pasada. Porque dije, Señor, tengo muchas cosas que hacer mañana, pero hoy día me preocupo de hoy. Viviré intensamente el día de hoy. Mañana es otro día. Y realmente me ha ayudado. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y de nada sirve preocuparse, enseñamos esto. Jesús confronta la urgencia de suplir nuestras necesidades básicas, la vida, el cuerpo, la comida y el vestido, por sobre nuestra dependencia de Él. La seguridad de la vida. No se preocupen por su vida. La salud física, ni por su cuerpo. La comida diaria. ¿Qué comerán o beberán? El vestuario que nos da la imagen. ¿Cómo se vestirán? Jesús confronta la urgencia de suplir nuestras necesidades básicas por sobre nuestra dependencia de Él. Nosotros priorizamos satisfacer nuestras necesidades básicas por sobre depender de Él. También enseñamos, Jesús confronta nuestros afanes con el valor que tienen las palabras de Jesús. El valor de la vida. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que el vestido? El valor de la confianza en Dios. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? El valor de la fe. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? El valor de nuestra identidad en Cristo. Los paganos andan todas estas cosas. Seguridad, cuerpo, vestido, comida. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y terminamos hablando sobre que Jesús confronta la prioridad que le damos a nuestras preocupaciones por sobre el reino de Dios. Jesús nos dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Si de esto hablamos, buscamos primero el reino. Lo primero es lo primero. Lo primero es el reino. Cuando buscamos el reino, buscamos a un rey. Y cuando buscamos a un rey, reconocemos en él toda autoridad. Si buscamos el reino, debemos buscar al rey. Y si buscamos al reino, sujetamos a lo que el rey dice. La prioridad de buscar la justicia. El reino dice su justicia. Y nosotros muchas veces queremos tomar la justicia por nuestras manos, en palabras, acciones. Y Dios dice, no, busca el reino, tranquilo, su justicia. Él hará justicia. En fin, enseñamos sobre las prioridades. Y terminamos con este texto hasta el final, en Romanos, capítulo 8. ¿Qué diremos frente a esto? Estamos estamos frente a toda la retórica, todo lo que enseñamos. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si ni siquiera escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? La pregunta es, ¿cómo vivimos el día a día, queridos? ¿Hasta qué punto amamos a Jesús para obedecer su palabra? ¿Hasta qué punto realmente Jesús es el Señor de nuestra vida? ¿Cómo están nuestros niveles de ansiedad? ¿Cómo están nuestros niveles de angustia? ¿Cómo están nuestras preocupaciones? ¿Cuál es el objeto de preocuparse anticipadamente de algo que todavía no llega a tu vida? Preocupación es ocuparse anticipadamente. ¿Cuál es el objeto de poner emociones, sentimientos, voluntad, tiempo, carácter, temperamento en algo que todavía no ocurre sobre nuestras vidas? Mañana es otro día. Mañana tendrá sus propios afanes, mañana tendrá sus propios problemas, mañana tendrá sus propios conflictos. Hoy día viviré confiado en el reino de Dios y su justicia. ¿Amén? ¿Amén? Y terminamos diciendo de esto. El destino de nuestras prioridades y de qué sirve preocuparse son enseñanzas fundamentales para vivir la vida en paz, en seguridad y en expectativa. En paz, en el sentido de tener paz en mi corazón, que Dios está en control. En seguridad, saber que Dios lo va a hacer de una u otra manera, pero Dios lo va a hacer. Dios no me va a dejar abandonado. Dios no me va a dejar al garete. Dios no me va a dejar solo en esta historia. La seguridad y la expectativa de dónde vendrá mi bendición. De alguna parte viene lo que Dios va a hacer, pero algo hará Dios. De una u otra manera, Él va a salir como poderoso gigante sobre mi vida y me va a rescatar, me va a tomar, me va a levantar, me va a refugiar, Él me va a acoger, Él va a defender mi causa. No sé por dónde, pero tengo expectativa, tengo esperanza. Yo tengo esperanza, estoy esperando con anhelo que es lo que Dios hará sobre mi vida. Amén o no amén. Queridos, y esto es lo que Jesús pide que hagamos. Entonces, si algo no está funcionando de esto, es porque definitivamente mi amor a Jesús no es serio. Porque definitivamente no creo lo que Él dice que yo debo hacer. Y no obedezco lo que Él dice que yo debo hacer. Así que yo quiero, de esta mañana, ir a dos escenarios más. y le puse a este escenario 7, amando a los desagradables. Porque no encontré otra palabra más apropiada, porque la palabra dice amando a tus enemigos. Y alguien puede decir, pero no tengo enemigos. No, pero no hay enemigos. No, no tengo problemas con nadie. Entonces dije, Señor, ¿qué palabra vamos a poner aquí en vez de enemigo? Desagradable. Nos falta el tipo desagradable. Nos falta el tipo pesado. ¿O no? Nos va a encontrar el jefe desagradable. Hasta el pastor se pone leso. Amando a los desagradables. Esto nos pasa todos los días. Jesús dijo, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Como un verdadero, como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, ¿y por qué lo bendices a Él? Señor, ¿y por qué a Él le va mejor que a mí cuando Él ni siquiera te conoce? ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Lo he dicho alguna vez o no? Es porque Dios los ama tanto a ellos como a ti. Por eso. Más adelante el texto dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Hasta los políticos corruptos de nuestro país hacen lo mismo. Hasta los corruptos hacen exactamente lo mismo. Así que la pregunta es, si tú solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu padre en el cielo es perfecto. Todos tenemos a alguien a quien consideramos desagradable. Puede ser un compañero de trabajo, un jefe, tu pastor, el amigo de un amigo, esa es la típica, oye este compadre, besa, loco. ¿Cuándo le ha dicho, oye, al otro trataste de conseguirte un amigo más livianito? ¿Y dónde encontraste a este compadre? Uy, tu amiga que es pesada. ¿Lo has escuchado, no? Siempre hay alguna amiga que no es... Entonces dice, uy, pero tu amiga no puede ser más pesada. Es la reina de la pesada. Una vecina o vecino. ¿Tienen vecinos así que son medio pesados? Esos que son gruñones, que te miran mal, que tú hiciste, dejaste el auto estacionado justo nunca en su estacionamiento, pero al lado de su estacionamiento y sale más afuera y sáqueme mi auto de acá, este es mi estacionamiento. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Le ha pasado. Justo estaba pensando en esto y me acordé de un libro que leí, de los pocos y nada del libro que he leído, y decía que había un hombre que tenía un vecino que era antipático, así era pesado, total. Pero todos los días, antes de irse a la iglesia, este hombre, golpeaba la puerta del vecino y le decía, vecino, que tenga usted muy buenos días y que el Señor lo bendiga. ¿Qué me venía de decir vos del Señor? Y se iba. Por años lo hizo. La cosa es que una vez dejó de hacerlo. Adivine lo que pasó. El vecino fue a verlo a su casa y le preguntó, oye, ¿qué pasó que no viniste a salud hoy día? Y con él fue a la iglesia ese día. Queridos, tenemos vecinos que son desagradables. O uno hermano o hermana de la iglesia. Oye, la hermana pesada. O el hermano, o el hermano desubicado. Los chistes que tira, todo en doble sentido, nada que ver. Un político famoso. Aquí hemos tenido un montón de políticos famosos que hoy están siendo funados todos los días. Un tipo soberbio por su riqueza. ¿Cuántos han visto? O algunos que no son ricos pero se creen ricos, así, millonarios. Un autosuficiente por su conocimiento. Ah, que la hace toda. De lo que le preguntes, sabe. Y si no sabe, lo inventa, pero tiene una respuesta. Un rufián mujeriego. Un tipo mujeriego. Un deportista vanidoso. O puede ser parte de tu familia. Alguien cercano. Tu suegra. Oh, y la vieja pesada. ¿O no? Por favor, ¿cuándo se da tu mamá? ¿O no? ¿Le han pasado eso o no? Oye, tu papá es súper cochino. Entra al baño y no levanta la tapa del baño. Deja todo mojado a la gustión, dice. Oye, el viejo cochino. Desagradable. O no. Puede ser un sobrino o una sobrina. Un abuelo o una abuela. Puede ser tu propio esposo o tu esposa. O incluso puede ser tu propio hijo, tu propia hija. ¿Qué características tienen esta gente desagradable? Son orgullosos, autosuficientes, vanidosos, prepotentes, egoístas, de mal pensamiento, violentos, groseros, siracundos, manipuladores, irreverentes, insolentes, murmuradores, traicioneros, aduladores, etc. La pregunta es esta mañana ¿cómo manejamos las relaciones con gente así? ¿Está escuchando? ¿Cómo manejamos las relaciones con gente así? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cada vez que debemos relacionarnos con ellas? Mayormente cuando están en posiciones de autoridad sobre nuestras vías. Papeor. Y Papeor es mi jefe. ¿Cómo debe ser mi corazón para con ellos y mi respuesta frente a sus insultos? Queridos, estamos bajando la señal, hablando de la cotidianidad del día a día, hablando de relaciones con otras personas. Si me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les envíe el Espíritu Santo para que los acompañe siempre y lo guíe a toda la verdad y lo guíe a responder y reaccionar de la manera correcta. Entonces la pregunta es ¿por qué tenemos problemas con nuestros vecinos? ¿Por qué tenemos problemas con otros hermanos de la comunidad? ¿Por qué no nos llevamos bien? ¿Por qué este gallo me cae mal? ¿Por qué esta mujer es tan pesada? ¿Por qué pasa eso, querido, por favor? Yo les trae chistes, pero son realidades. No puedo hablar de mi suegro porque está mi esposa acá, porque si mi esposa no hubiese venido les cuento cualquier historia de mi suegro. pero como está ella, lo amo, lo quiero, lo adoro, lo admiro. Después puedo hacer una clase de empleada y les cuento las verdades de mi suegro. No puedo hacer pero son realidades. ¿Cómo manejas la relación con tu suegra, con tu suegro, con tu esposa o con los hijos de tu esposa? Hoy día que los matrimonios son los hijos tuyos, los hijos míos, los hijos nuestros. ¿Cómo manejas tú los hijos con los hijos de ella? ¿O cómo manejas tu relación con los hijos de él? Porque no fueron formados de la misma manera como yo fui formado. La pregunta es ¿cómo? ¿Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo ama a tus enemigos. Yo no estoy porque quise poner la palabra desagradable. Ama a todas aquellas personas que son desagradables. Ora por todos aquellos que han hablado mal de ti. Es del día a día queridos. Nosotros quizás queremos una revelación sonatural no sé del arcángel Gabriel y queremos una una palabra profética extraordinaria llena del Espíritu Santo que hable a mi vida en aquel aspecto de mi corazón que necesito un cambio del Espíritu en mi corazón. Pero tenemos problemas con la suegra. Tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con los vecinos, tenemos problemas con el jefe, tenemos problemas con medio mundo porque todos nos caen mal porque son desagradables y cuando Jesús nos está confrontando nos dice oye ama a todos aquellos que son desagradables en tu vida y más aún ora por ellos, ora por ellos, intercede al Padre por ellos, ponte en la brecha, bendice sus vidas, bendice su levantar, bendice su acostar, bendice todo lo que representan. Estamos viviendo el cristianismo, estamos practicando el cristianismo, estamos experimentando el vivir conforme Jesús nos manda en el día a día, no esperando algo sobrenatural extraordinario que viene del cielo, del tercer cielo, del cuarto cielo, del quinto cielo, algo que tiene que ver con el primer cielo, con este que está aquí, no sé si el tercer del primer cielo o desconozco, si es así. Pero son realidades, realidades que angustian nuestro corazón, que nos afectan, que no nos permiten tener una relación personal con Jesús en amor y en obediencia. Dice, de esa manera estás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Se nos ha enseñado de volver mal por mal, se nos ha enseñado que la venganza es legítima cuando de por medio hay un acto de justicia, se nos ha enseñado que si te pegan, pégale tú también, se nos ha enseñado que esta es la ley de la selva, es la ley del más fuerte y nosotros condicionamos nuestra conducta con esos parámetros. Jesús nos confronta y nos dice, nosotros somos diferentes, pero yo digo, ama a tus amigos desagradables, ama a los desagradables, llora por todos los que han hablado mal de ti, ama a los desagradables, tú eres diferente, somos diferentes, no somos comunes y corrientes, somos diferentes, somos hijos del Dios altísimo, representamos a la iglesia de Jesús aquí en la tierra. No hay otra expresión más clara del reino de Dios que esta comunión, pero no es dentro de estas cuatro paredes, tiene que ser fuera de estas cuatro paredes. Jesús nos confronta y nos dice, los amo a ellos tanto como a ustedes, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Por qué? Porque Dios los ama tanto a ellos como a nosotros. Alguien puede decir, pero Dios, ¿cómo puede amar a un violador tanto como me ama a mí? ¿Cómo Dios puede amar de esa manera cuando Él hizo tales y tales y tales barbaridades? ¿Cómo Dios puede hacerlo? Porque la mirada que Él tiene de nosotros es totalmente distinta a la que nosotros tenemos de los demás. Porque nosotros tendemos a evaluar todo conforme nuestros ojos, a medir todo conforme nuestra medida. Enseñamos sobre juzgar a los demás hace la primera semana y hablamos de esto con la medida que nosotros medimos a otros, nosotros seremos medidos. ¿Cómo está nuestra mirada del resto de las personas que están a tu alrededor? A nuestro alrededor. Dios les ama a todos por igual. Esa es una gran particularidad. Si Dios ama a mi enemigo, lo menos que puedo hacer es yo amarlo a Él también. Si Dios ama a esta persona que es desagradable, lo menos que puedo hacer es amarla como Dios lo ama a Él. Porque mi modelo es el amor del Padre. Mi modelo no es mi mirada, mi modelo no son mis valores, mi modelo no son mis parámetros. Por eso Jesús dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos, obedezcan mi viga, tomen mi vida como modelo. ¿Por qué estamos tan lejos? Estamos años luz muchas veces de lo que Dios espera que nosotros reaccionemos frente a la ofensa. Años luz, años luz. ¿Sabes lo que es un año luz? Es la distancia que recorre la luz en un año. Así se define año luz. La distancia que recorre la luz en un año. Podríamos prender y apagar las luces y esa velocidad es un año luz en un año. Una velocidad. Estamos a una distancia enorme de lo que Dios espera que hagamos muchas veces con principios bíblicos tan simples como este. ¿Aló? Jesús nos confronta y nos dice, ustedes son hijos de la luz y no de las tinieblas. De esa manera, actuando de esa manera, estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Esto es súper interesante. Cuando nosotros respondemos de esa manera, estamos representando el corazón del Padre. Estamos siendo hijos de Dios. Estoy leyendo a través de esta Biblia que se llama You Bible? You Version, esa, tu versión. Eso significa, ¿verdad? You Version. Y leí como cinco días toda la vida de Job. Impresionante. Wow. Nadie quisiera estar en los pies de Job. Nadie. Nadie quisiera estar en la condición de Job. Al final, él concluye, yo hablaba lo que no entendía. Estaba lejos de ti, años luz de conocer tu corazón. Nunca imaginé que tú eras así. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué vivimos una vida cristiana mediocre? ¿Por qué, queridos? ¿Por qué estas cosas siempre de la vida no son para nosotros algo importante que tenemos que priorizar? Más adelante, Jesús dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Y me llamó tanto la atención porque lo que Jesús está diciendo es que, mira, no te admires de ese corrupto, por favor. No digas todo lo malo que es el corrupto, por favor, porque las mismas actitudes que él tiene las tienes tú. ¿Aló? O sea, no te atreves a hacer juicio de ese maestro de la ley porque en realidad hace exactamente lo que él hace porque ¿qué valor tiene en amar a quienes te aman? Dame una buena explicación, por favor, Jairo. Dime, ¿qué valor tiene que ames a tu hijo Roberto? ¿Qué valor tiene cuando odias a tus enemigos, cuando ni siquiera intercedes por aquellos que son desagradables, cuando no estás dispuesto a ponerle otra mejilla, ni dar la capa, ni ir con él o con ella una milla. ¿Qué valor tiene que me digas que amas a tus hijos si no amas a quienes han hablado mal de ti en contra tuya? Si ni siquiera te has puesto en la brecha para orar por ellos. Perdóname que te diga esto, hijo lindo, pero eres como un corrupto, igual. Eres como un cobrador de impuestos. La unidad de medida, mis queridos, no es que tú eres mejor que otro. La unidad de medida no es que hay gente más mala que tú. La unidad de medida aquí son los corruptos y los cobradores de impuestos. Y eso sí que era malo. Malo. Como el malo. ¿Han visto? Yo soy malo. Malo. Queridos, Dios nos trajo para andar a luz y para hacer luz. Hay una tremenda responsabilidad sobre nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y la gente común? Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos es lo mismo. ¿Qué valor hay entre amar a quienes te aman? Solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? ¿Qué valor tiene llevarse bien con los que te caen bien? Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. ¿Qué son los paganos? Son los idólatras, los que tienen otros dioses, los que hacen cosas que nada que ver, los que adoran a otros y levantan altares a otros dioses. Y alguien dice, yo estoy loco, yo no soy pagano, yo soy un hijo de Dios, adoro al Señor y el Señor es mi Señor y yo estoy justamente con el crucificado en la cruz, pero el Señor te está diciendo, oye, eres igual que un pagano. Cuando tú piensas que llevarte bien, está bien hacerlo con aquellos que solo te caen bien y los que te caen mal y los desagradables y tu pastor y tu suegra y tu suegro y tu hermana y tu vecino y tu jefe y tus trabajadores y tu gente que está contigo. Con ellos vivimos todos los días. Yo vivimos todos los días con mi esposa y me encanta estar con ella. Me despierto con ella, nos vivimos a la viña juntos, nos separamos una baloncina y la otra a la otra, pero en el camino nos juntamos con un montón de gente, pura gente linda aquí en la viña. Pura gente que ama a Dios, sí, pero y mi vecino, el otro día estamos en un WhatsApp que vamos a hacer un portón con los vecinos y entonces un vecino dijo compren tres metros cúbicos de integral y de repente una persona que dice yo soy ingeniero civil y ese no es el material más apropiado para hacer mezclas, sobre todo se va a ir un riel de un portón. Y el otro respondió no, no, no aumentemos los problemas, demos soluciones, es suficiente con tres metros de integral. Y el otro respondió y respondieron cualquier cantidad de cuestiones porque la vida es así, prendemos con agua, con agua y cuando vamos a pagar el fuego lo apagamos con benzina, en nuestro día a día. pero Jesús dice que nosotros para ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos debemos ser diferentes. ¿Va conmigo o no? El hacer debe ser fruto del ser pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. El hacer debe ser fruto del ser. Yo primero tengo que llenarme de Jesús y vivir en intimidad con Él para que mis acciones respondan a lo que Él haría en mi lugar. ¿Aló? ¿Está escuchando, no? Y la palabra dice aquí en Pedro rápidamente, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados para dar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero, pero, un pero grande, un pero mayúsculo, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, miren lo que dice el texto finalmente, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? ¡Wow! Tremenda palabra, Pedro. Si queremos vivir y tener días felices, debemos refrenar nuestra lengua de hablar el mal y nuestros labios de proferir engaños, apartarnos del mal y seguir el bien, buscar la paz y seguirla porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos a sus oídos a sus oraciones. Vuelvo a preguntar lo siguiente, ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué Dios no responde a mi oración? ¿Por qué Dios no me ves ni en bajada? ¿Por qué Dios no está ni ahí conmigo? ¿Por qué Dios está ni ahí conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y de repente podemos ir a este texto y decir, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Por qué Dios no contesta a nuestra oración? Queridos, preciosos hermanos, amados, lindos, que el Señor nos bendiga esta mañana, pero tenemos que aprender y tenemos que cambiar. Amén. La otra escenario que quiero compartir esta mañana, el poder de practicar y enseñar la palabra, esta es más fuerte que la anterior. Jesús dijo, no piense en que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y enseguida agrega, todo, escúcheme bien, todo, el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. No está diciendo que se vea en el infierno, no está diciendo que va a perder su salvación, no está diciendo que Dios lo va a desechar, está diciendo que va a ser el más pequeño en el reino de los cielos. Se salvará, pero con dificultad. Su obra será probada en el fuego y se ha construido con oro, madera y hojarasca, el fuego la quemará, pero se ha construido con oro, con piedras preciosas, aún el fuego va a purificar su obra. Lo que está queriendo decir es que nuestra salvación no está en peligro si yo no tengo buenas actitudes cuando yo ya he recibido a Jesús en mi corazón como el Señor de mi vida, porque la salvación no se pierde desde mi punto teológico. Pero sí, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, vamos a tener un lugar, un lugar que puede ser un lugar de inminencia o no, pero ese lugar está relacionado con nuestra conducta en la tierra. Entonces, dice, si todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, sea que sea un inconsecuente o un incoherente, por pequeño que sea y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, aún que si nosotros hablamos mal, hacemos mal y enseñamos mal, seremos considerados pequeños en el reino de los cielos. Pero más adelante el texto dice, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, el que practica los mandamientos de Dios, el que practica la palabra de Dios, el que vive en función de la palabra, el que se sumerge en la vida de Cristo y encarna en Jesús su día a día, aquella persona que elige andar por lo bien, en lo correcto, en lo santo, en lo puro, en lo que es bueno delante de Dios, aquella persona que elige practicar y enseñar la palabra de Dios, la palabra y la vida de Jesús, dice que será un grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y de los maestros de la ley, ese es otro tema. pónganme atención, una de las cosas que nosotros carecemos enormemente es que hay una distancia enorme entre lo que nosotros creemos, lo que decimos, lo que hacemos y más encima lo que enseñamos. Ese es un gran problema de nosotros los cristianos. Quizás el mayor de los males en la vida, el mayor de los males en la vida de los cristianos está en la palabra que se llama incoherencia, incongruencia o inconsecuencia. Quizás el mayor de los males en la vida de los cristianos es la incoherencia entre lo que hablamos, lo que hacemos y lo que enseñamos. Cuando hablamos de incoherencia estamos refiriéndonos a la gran distancia que existe entre lo que creemos, lo que hablamos, lo que hacemos y lo que enseñamos. Está escuchando, está escuchando, no está escuchando. Hay una distancia enorme, la incoherencia habla de que hay una distancia enorme entre lo que nosotros creemos como cristianos lo que nosotros hablamos como cristianos, lo que nosotros hacemos como cristianos y lo peor de todo es lo que nosotros enseñamos como cristianos. Y lo más lamentable de lo que hacemos es que cuando enseñamos a otros enseñamos malas prácticas y generamos conductas total y absolutamente distorsionadas de lo que Jesús esperaba que enseñemos. por esta pónganme atención por esta gran realidad de nuestras malas prácticas provocamos en aquellos que nos escuchan la profunda convicción de que terminamos siendo hipócritas mentirosos fanáticos incoherentes incongruentes inconsecuentes falsos legalistas religiosos engañosos queridos yo estoy en estas luchas de ser un hombre consecuente coherente en mi relación con mi esposa que es lo más íntimo que yo tengo porque yo no me enojo con el Dani así por querer enojarme o no lo respondo mal a él porque me cuido pero con ella muchas veces respondo mal y no reacciono bien porque es lo más íntimo que yo tengo Dios no me va a evaluar por lo de Dani me va a evaluar por mi relación con mi esposa que es lo más cerca que tengo la pregunta es ¿cuántos de nosotros somos incoherentes o incongruentes entre lo que creemos lo que hablamos lo que hacemos y lo que enseñamos no se trata que te vayas a tu casa ahora amargado arrastrando tu personalidad así vamos hombre vamos Jairo no se trata de eso se trata de ser confrontado por Dios se trata de que Dios nos habla y nos dice hijos preciosos ustedes son la sal de la tierra la luz del mundo nadie más va a iluminar como iluminan ustedes nadie más va a restaurar como ustedes restauran si ustedes me aman obedecerán mis palabras y yo le pediré al Padre que les envíe el Espíritu Santo para que los acompañe siempre para que lo guíe a toda la verdad y para que les enseñe todas las cosas podemos ser el hombre y la mujer que Dios anhela ver en nosotros podemos ser amén amén o no amén amén el Evangelio del Reino de Dios no es un mensaje sino no es no es un nuevo mensaje sino la ratificación del mensaje del Antiguo Testamento no piensen que he venido a anular la ley de los profetas no he venido a anularlo sino a darles cumplimiento el concepto de la gracia viene a cumplir con la ley literalmente el amor de Dios la aceptación de Dios el perdón de Dios está por sobre aquella falta que hacemos en nuestra relación de intimidad con Dios cuando la palabra dice que no piensen que he venido a anular la ley o los profetas no he venido a anularlo sino a dar cumplimiento porque Jesús vino a encarnar toda la ley y los profetas en Él y nosotros en Él somos más que vencedores y nosotros en Él somos santificados y nosotros en Cristo somos redimidos y nosotros en Cristo tenemos vida nueva y nosotros en Cristo tenemos vida eterna en Él hemos cumplido toda la ley y los mandamientos en nuestra relación con Jesús está escuchando todo lo que Dios ha hablado en el antiguo y en otro testamento se cumplirá absolutamente les aseguro que mientras el cielo y la tierra mientras exista en el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido cada palabra cada promesa cada enseñanza cada historia cada ejemplo cada milagro cada revelación cada accionar de Dios desde la creación de la tierra hasta hoy se está completando con Él con el accionar de los hijos de Dios como tú y como yo pónganme atención en esto nosotros somos el hecho capítulo 29 la carta de Lucas o los hechos de los apóstoles escrito por Lucas es hasta el capítulo 28 pero el 29 lo escribimos nosotros la iglesia en nuestras conductas en nuestras prioridades la historia de la humanidad se sigue escribiendo conforme a lo que Dios ha dicho solo que este capítulo hecho 29 la escribe Dios a través de nuestra vida coherente como cristiano está escuchando por favor les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido todo se cumplirá nada faltará de lo que Dios ha dicho para que esto se haga una realidad Dios nos ha invitado a nosotros para caminar con Él todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos por pequeño que sea y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado el más pequeño en el reino de los cielos pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley tres observaciones y voy terminando lamentablemente la realidad de nuestra posición delante del Padre está sostenida en la incoherencia del oír y del hacer poco atención lamentablemente estamos hablando de algo que lamentamos algo que lamentablemente no hacemos bien algo que que pudimos haberlo hecho bien o lo hicimos bien lamentablemente la realidad de nuestra posición delante del Padre está escuchando nuestra posición delante del Padre nuestra posición delante de Dios está sostenida en la incoherencia del oír y del hacer dice todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos por pequeño que sea y enseñe a otros a hacer lo mismo será considerado el más pequeño en el reino de los cielos nuestra posición de pequeñez en el reino de los cielos está ligada directamente a la incoherencia de nuestra fe alo al saber hacer lo bueno y terminar haciendo lo malo habla de incoherencia al que hay una distancia tan grande entre lo que nosotros creemos lo que nosotros hablamos lo que nosotros hacemos y lo que literalmente enseñamos eso nos pone en una condición mala delante del Padre en una condición de pequeñez serán más pequeños en el reino de los cielos definitivamente aquí cambia la figura definitivamente nuestras expectativas de aprobación delante del Padre está escuchando yo quiero ser aprobado delante de Dios yo quiero presentarme delante del Señor habiendo sido considerado un obrero aprobado eso dice la carta del apóstol Pablo Timoteo un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse dice el texto dice yo espero llegar delante del Padre tengo expectativas de ser aprobado delante del Padre pero esas deben estar construidas sobre la coherencia de nuestro ir y de nuestro hacer tiene que haber una coherencia entre lo que yo creo a lo que yo hago pero el que los que los practique se refiere a los mandamientos se refiere a las palabras de Jesús se refiere a las enseñanzas de Jesús pero el que los practique y enseñe los mandamientos de Dios será considerado grande en el reino de los cielos ¿aló? ¿está aquí conmigo? ¿alguien puede decir mira pastor la verdad las cosas que sube linda la brega pero yo yo quiero ser humilde yo bajo perfil ya soy salvo y ese es ese es un ese es un orgullo falsificado no, no, no no, no a mí el último lugar no si es posible ni siquiera no yo estoy con el Señor ese es un orgullo falsificado porque nosotros fuimos llamados por Dios para hacer luz para estar en el lugar de influencia para leudar e influir para hacer como esa como esa semilla de mostaza que se transforma en el más grande de los hortalizas o de los arbustos y dice que todas las aves vienen y hacen nido ahí porque todas vienen a escucharte a mirarte a ver tu ejemplo ver cómo haces las cosas ver cómo eres el mejor en lo que haces la palabra dice bien clara el hombre diligente en su trabajo entre los reyes está alguien puede ser jardinero y ser el mejor de los jardineros el mejor el mejor entre los reyes está no cobra 35 lucas cobra 50 lucas por media hectárea porque hace bien las cosas puede ser un abogado un tipo una eminencia si es diligente en lo que hace mis queridos todos estos principios bíblicos no apuntan a que nuestra falsa humildad nosotros la posicionemos en un lugar de humildad de bajo perfil está hablando de desafíos de ser los mejores de ser la luz de ser la sal de ser una respuesta de ser personas que otros sigan que otros modelen Pablo dijo sed imitadores de mí como yo de Cristo una vez yo a un hermano le dije conversando con él le dije mira yo bueno yo me consideraba bueno quizás el hermano me consideraba más malo que el natre pero yo le dije pero pero mírame a mí hoy no hijo cómo se te ocurre cállate satanás me dijo yo miro a Jesús yo no miro al hombre miro al Señor y Pablo dijo sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo lo que está diciendo la palabra es que la gente tiene que mirarnos a nosotros y tiene que reconocer en nosotros personas hombres y mujeres que son diferentes que hacen las cosas bien y que sí resulta que sí es posible ser una persona de bien de influencia de afectar la sociedad por supuesto que sí ¿quién dijo que no? ¿saben quién dijo que no? el diablo dijo eso porque al diablo le interesa que todos los cristianos estén bajo perfil que hay en los cachos que estén ahí en la penumbra que estén detrás de la silla ahí en el último rincón de la sala si es posible que nadie los conozca porque Dios los conoce en la intimidad puras mentiras Dios quiere que tú y yo seamos sal y seamos luz Verónica un día me enseñó algo ella me enseñó muchas cosas y dijo que una vez le preguntaba a Nabila Irahan ¿cuándo una persona ya estaba capacitada para predicar de Jesús? ¿cuándo ya una persona puede predicar de Cristo? porque hoy día tú tienes que hacer todos estos cursos para ser predicador o te tienes que enseñar muchas cosas para poder enseñar a otros y la respuesta fue la siguiente si usted enciende una vela ¿cuándo comienza a iluminar la vela? cuando se prende cuando uno conoce a Cristo uno nace a la luz uno ya es luz y ya tiene recursos para hacer algo que otros dicen que no haga no sé si estoy yendo del tema pero definitivamente nuestras expectativas de aprobación de Dios en el reino de los cielos yo quiero ser un grande en el reino de los cielos deben estar construidas sobre la coherencia de nuestro ir y de nuestro hacer si yo quiero ser un grande en el reino de Dios tengo que ser coherente con lo que yo digo pienso hago y enseño ¿amén? finalmente Jesús pone la justicia de los fariseos y maestros de la ley como el piso para nuestra coherencia entre el oír y el hacer ¿está escuchando? porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley y alguien puede estar pensando en este instante diciendo ¡uh! estoy perdido si no tengo la justicia y de los fariseos y de los maestros de la ley estoy sonado estoy fregado no tengo oportunidad estoy frito frito fregado sonado Greg son modismo españoles Greg y Stacy son de Estados Unidos así que difícil me van a entender estas palabras frito fregado sonado pero interesante miren escuchen esto que yo lo voy a leer la justicia de los fariseos y maestros de la ley era formal y externa póngame atención nunca escúchame bien nunca lograba satisfacer el corazón no era profunda ni genuina ni arrasgada en su honestidad ellos andaban con trajes ostentosos la gente tenía a medio kilómetro tenía que hacerle reverencia porque venían ahí los fariseos pulcros únicos exclusivos formales con una apariencia externa no es así la cosa porque Dios no mira lo que mira el hombre porque Dios mira el corazón así que vamos bien estamos así arriba de la justicia de los fariseos la justicia de los fariseos si el maestro de la ley no le va a satisfacer la mente póngame atención está avanzada en el razonamiento engañoso ilusorio y meramente ingenioso una mente no transformada siempre con preguntas capciosas siempre buscando la pifia en el señor siempre buscando las cinco patas de la mesa siempre buscando el detalle la cuestión era una una sábana blanca y tenía un punto negro pero ellos se fijaban en el punto negro nada de lo bueno nada de lo justo nada de lo puro que tenemos nosotros la gente se fija en el punto negro son fariseos la justicia de los fariseos y los maestros era no lograr satisfacer la mente obvio y nunca vamos a lograr satisfacer en el raciocino nunca vamos a llegar a Dios por el entendimiento va a ser por nuestro corazón ahí vamos bien la justicia de los fariseos y los maestros era propia de su secta ellos hicieron para ellos mismos sus propios estándares de justicia a sus propios ojos ellos ponían cargas pesadas a la gente que ni ellos podían soportar ellos se las transmitían a otros y usted no creo que ande en esa ¿no? yo me trato lo posible de no poner carga a nadie no, no hermano quiero hacer la entusión no, pastores que llegué a las 5 de la mañana a la casa y no me pude levantar a orar a las 6 hermano ¿cómo no se me levantó a orar a las 6 de la mañana? si le acuerdas a las 6 pero, pastor si llegué a las 5 de la mañana me tocó turno estuve fileteando salmones como locos en el último turno y me está pidiendo que me levanta a las 6 de la mañana y usted, pastor no, es que yo tuve un problema no puede hacerlo es poner carga sobre otros que otros no van a ser capaces de soportar los fariseos hacían eso la justicia así que el tercero visto bueno la justicia de los fariseos ese maestro solo buscaba glorificar su yo interior eran orgullosos soberbios y ostentosos no es la justicia que Dios espera de nosotros así que cuando Jesús nos dice porque le digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supera de los fariseos y de los maestros de la ley con todo lo que estamos enseñando usted ya puede tener paz en su corazón y termino con esto Jesús ha puesto un piso a nuestra vida con su evangelio del reino no se trata de tan solo creer también se trata de escuchar la palabra ir y hacer con la palabra y con ello enseñar a muchos con la palabra terminamos con este texto y estoy esperando el tecraísta o si no está hasta como a 5 de la tarde predicando está buena la prega para ser jabilico póngase de pie será mejor que se me está riendo ahí el texto dice si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañen siempre el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él el que no me ama no obedece mis palabras pero estas palabras que ustedes oyen no son mías sino del padre que me envió que lindo el texto estas palabras no son mías son del padre porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga una vida eterna estas palabras vienen del padre si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre repito si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos 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 y yo le pediré al padre y les dará otro consolador yo no yo no voy a estar con ustedes otro consolador para que los acompañe siempre otro texto dice para que los guía toda la verdad para que les enseñe todas las cosas y yo le pediré al Padre otro Consolador para que los acompañe siempre el que me ama obedecerá mi palabra 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 el que realmente me ama va a obedecer mi palabra, el que me ama me buscará con desespero y obedecerá mi palabra, el que me ama bendecirá a los desagradables el que me ama, el que me ama el que me ama, el que me ama obedecerá mi palabra gloria a Dios gloria a Dios y mi Padre lo amará y mi Padre lo amará y mi Padre lo amará y Dios nos da todas las cosas es el Padre que nos da todas las cosas es el Padre que nos bendice es el Padre que nos provee y mi Padre lo amará 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 y lo más potente de este texto y haremos una morada con Él. Viviremos con Él. Estaremos con Él desde la mañana hasta la noche y durante la noche. Velaremos sus sueños. Caminaremos por las calles. Atravesaremos las calles con luz verde, no con luz roja. Detalles. Bendeceremos a nuestros enemigos. Estaremos con Él. Caminaremos con Él. Y todos los sueños de su corazón van a ir al cumplimiento. Pero estaremos con Él los tres juntos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haremos una morada contigo. Haremos un lugar donde vamos a caminar juntos. Estaremos todo el día juntos. Rodearemos tu vida todo el día. Defenderemos tu causa. Haremos justicia. Impediremos que seas denostado. Vamos a cuidarte. Vamos a bendecir tu vida. Nosotros, dice el texto, nosotros no tenemos porque pedimos un mal. Porque pedimos para nuestros deleites, para nuestras cosas que nos causen placer. Pero Dios nos está llamando a pedir para ser efectivos en el reino. Padre, gracias. Te damos por esta palabra, esta tarde ya, Señor. Te pido que Tú te glorifiques en el nombre de Jesús, en todo lo que hagamos. Esta palabra, Señor, es una palabra que más que arrastrar nuestra personalidad saliendo de esta sala, somos personas capaces de entender de que tan solo se requiere ser coherente contigo. Tan solo se requiere amar a nuestros enemigos, a nuestros desagradables, bendecirlos. Tan solo se requiere ser diferente, diferente, Señor, de esta sociedad, diferente de esta sociedad. Ser diferentes. Hijos de Dios, ayúdenos. En el nombre de Jesús. Forma, creanos, moldeanos, transformanos, a ser como Tú, A movernos a tu gracia y tu compasión Fórmanos, créanos, moldéanos, transfórmanos A ser como tú, a movernos a tu gracia y tu compasión Toma el control, Dios, de mi corazón Toma el control, Dios Toma el control, Dios Toma el control, Dios, de mi corazón Y en nosotros, ven con tu voluntad Tu voluntad, Señor En nosotros, forma tu corazón Tu corazón, Señor Muévenos Muévenos Guíanos Envíanos Libéranos Al herido Al hambriento Al marginado Y al cansado Muévenos Sí, Señor, te adoramos Guíanos 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 Envíanos Envíanos Libéranos, Señor Libéranos Al herido Al herido Al hambriento Al hambriento Al marginado Al marginado Y al cansado, Señor Toma el control Toma el control Sí, Señor Toma el control De nuestro corazón De mi corazón Sí, Dios Esta mañana Toma el control Toma el control Dios Toma el odio De mi corazón Sí, Dios Aleluya Ven nosotros Ven con tu voluntad Tu voluntad, Señor Sí, Señor Ven Ven Nosotros Forma tu corazón Tu corazón Tu corazón Señor Que sea un clamor En esta casa Que sea un clamor En esta casa Vamos Levanta tu voz Ven Con tu voluntad Tu voluntad Señor Vamos Levanta tu voz Levantala Señor En nosotros Forma tu corazón Tu corazón Señor Aleluya Ven Ven Nosotros Ven Ven Con tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Aleluya Ven En nosotros Ven En nosotros Forma tu corazón Tu corazón Tu corazón Señor Dios Quiero amar Quiero amar Su boca Declárenlo Liberar El príncipe Abrir los ojos De los cielos Abrir los ojos De los cielos Sí, Dios Quiero amar Quiero amar Quiero amar Quiero amar Odiar Lo que Tu odias Mientras Formas En nosotros Un corazón Lleno 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 De gracia Y extender Misericordia Y traer La libertad Levanta tu voz Liberar Al prisionero Abrir Los ojos De los cielos Quiero amar Quiero amar Lo que Tu amas Odiar Lo que Tu odias Mientras Formas En nosotros Un corazón Lleno De gracia Un corazón Lleno De gracia Y extender Misericordia Y traer La libertad Liberar Al prisionero Y abrir Los ojos De los cielos Quiero amar Quiero amar Lo que Tu amas Odiar Odiar Lo que Tu odias Mientras Formas En nosotros Un corazón Lleno De gracia Y extender Misericordia Caer La libertad Liberar Al prisionero A abrir los ojos Oh Oh Gracia Triunfa Sobre Juicio Gracia Triunfa Sobre Juicio Gracia Gracia Triunfa Sobre Juicio Señor 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 Gracias Dios Paso Juicio Oh Decimos 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 Si Señor Decimos Si Señor Decimos Si Decimos Decimos Si Decimos Decimos Si Decimos Decimos Si Si Señor Decimos Decimos Aleluya Señor Decimos 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 Si Decimos Oh Yo digo Si Señor Yo digo Que mas dice Si Decimos Si Yo digo Señor Sí Señor Sí Señor Sí Señor Dale Si Señor Dice Ló 1918 chos Aleluya wow Dice Si Si Señor Señor, decimos sí, Señor, decimos sí, Señor, decimos sí, Señor. Señor, quiero amar lo que tú amas, odiar lo que tú odias, mientras formas en nosotros, corazón lleno de gracia. Cender misericordia y traer la libertad, liberar al prisionero, abrir los ojos de los viejos. Quiero amar lo que tú amas, odiar lo que tú odias, mientras formas en nosotros, corazón lleno de gracia. Cender misericordia y traer la libertad, liberar al prisionero, abrir los ojos de los viejos. Yo quiero, quiero amar lo que tú amas, odiar lo que tú odias, mientras formas en nosotros, corazón lleno de gracia. Cender misericordia y traer la libertad, liberar al prisionero, abrir los ojos de los viejos. Cender misericordia y traer la libertad, liberar al prisionero, abrir los ojos de los viejos. Los ojos de los viejos, quiero amar, quiero amar lo que tú amas, odiar lo que tú odias, mientras formas en nosotros, corazón lleno de gracia. Cender misericordia y traer la libertad, liberar al prisionero, abrir los ojos de los viejos. Gracia triunfa sobre el juicio, gracia triunfa sobre el juicio, gracia triunfa sobre el juicio. Y decimos sí, Señor, decimos sí, tu voluntad, Señor. Señor, decimos sí, tu corazón, Señor. Señor, decimos sí, nos entregamos a ti. 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 Jesús, los sueños de oportunidades No te rindes, no te rindes No te rindes, lleno de amor de su corazón Extiende tu manto sobre cada uno de nosotros en esta tarde, Señor Seduce nuestro corazón A tu corazón, Jesús Sedúcenos para hacer lo que tú anhelas que hagamos En esta corta, breve y efímera vida aquí en la tierra Estaremos toda la eternidad contigo, toda la eternidad para siempre Jamás moriremos, nunca, nunca desapareceremos Así que motívanos a que estos breves años en la tierra 30, 40, 50, 80, 100 años Lo hagamos bien para tu gloria Honrándote Robándote una sonrisa, Padre nuestro Robándote una sonrisa, Padre nuestro Casi obligándote a ponerte de pie Cuando hacemos algo que a ti te agrada Señor Ayúdanos Bendícenos ya de regreso a casa A toda la familia que está de vacaciones Las bendecimos, Señor A todos los desagradables de nuestra vida Los bendecimos Oramos por ellos Bendícenos, bendícenos Multiplícales Prosperales, bendícenos, Señor Y ayúdanos a ser No tan solo oidores Sino hacedores de tu palabra No tan solo que escuchemos Sino también Que podamos vivir y practicar La palabra en el hacer del día a día Te amamos Te bendecimos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Denme un aplauso al Señor esta mañana Próximo domingo Votemos aquí a Felipe Straub Pastor fundador de La Viña Venga, llegue temprano Vamos a tener un lindo tiempo Una buena palabra Que se nos bendiga, nos guarde, nos ayude En todo lo que hagamos Vaya la bendición Y el pueblo dijo Amén ¿Qué dijo? Amén Dios los bendiga